El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Santa Rita del Río del municipio de Tuluá habló acerca de la importancia del proyecto de pavimentos comunitarios de la Alcaldía Municipal para solucionar el estado de las vías de su sector. El tema del pavimento se habló con el alcalde, el alcalde también promocionó que después del 15 arrancaban las obras en el municipio con los pavimentos comunitarios, entonces espero que esta vez arranque yo con ese pavimento que me salte en una calle por pavimentar. Dijo que el barrio está necesitando la pavimentación de una de las calles más transitadas y que es importante que la Alcaldía termine ese proceso que han adelantado durante meses. El barrio está solicitando lo más pronto posible el pavimento de la calle 10 con carrera 28B que es lo único que nos falta porque ahí no va a quedar el coliseo, entonces casualmente necesitaba que pavimentaran antes de que el coliseo, arranquen con el coliseo porque se está presentando mucho hueco y mucha lluvia, cuando llueve mucho se está emposando mucho el agua ahí. Por último añadió cuál sería el beneficio que traerá el coliseo en el barrio y el apoyo que ha recibido por parte de la administración municipal con el comité de fútbol. En nuestro sector y en la comuna 3 el coliseo es muy importante porque nos va a beneficiar, yo entiendo que lo único que falta por arrancar, aunque están arrancando lentamente, están demoliendo la canchita que había, la están demoliendo poco a poco porque no ha llegado auditoría, apenas llega auditoría ya comienza la obra completa por hacerse. Nos colaboraron con la oficina que queda en el parque infantil y está la autora Karen, la directora del INDES, muy pendiente del comité y todo se está haciendo muy bien, ahora se lleva a cabo todo muy bien. Gracias. 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 Gracias.